Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta secuencia de magia de todos los miércoles. Hoy tengo un tema súper interesante porque te voy a hablar de una esencia extraordinaria. Te puede ayudar a calmarte internamente, a dormir mejor, a atraer la abundancia, a armonizar tus espacios personales y también a darle paz y un sentido de equilibrio y de armonía a tu vida familiar. Estoy hablando de la lavanda, la esencia de lavanda también, la planta misma, tenga o no las flores, puedes utilizar el poder completo de la lavanda para armonizar tu vida, para favorecerte desde sus propiedades mágicas. Tengo aquí, como verás, varios rituales, tres como siempre, utilizando este elemento de distintas maneras, pero todas obviamente para que tú atraigas la mejor energía. Así que empecemos de una vez con el primer ritual. Este es el segundo, así que voy a hacer un pequeño espacio por aquí y es bastante simple. En realidad necesitas un atomizador, un poco de agua y la esencia misma de lavanda. Lo que vas a hacer es muy simple, vas a tomar obviamente el recipiente con agua y le vas a agregar gotas de esencia de lavanda. Varias gotitas, pueden ser las que tú desees y luego vas a mezclar esto con un poco de alcohol. En la cantidad de gotitas que desees de lavanda, incluso si quieres de repente echarle algunas hojas o las mismas flores va a ser mucho más potente. Hazlo en luna creciente para que la energía de este elemento sea mucho más intensa. Déjalo macerar por varios días para que pueda ir de alguna forma como fortaleciéndose, impregnándose todo, que esté la energía muy, muy disuelta de todo este poder de las flores y de la esencia. Y cuando tengas de repente una tensión familiar, de alguna forma un pleito, algún conflicto, sientes que la energía del hogar no anda bien, todo el mundo pelea, todo el mundo discute. Lo que puedes hacer es echar en todos los espacios donde hay tensiones, donde hay conflictos, este poderoso preparado con lavanda para que haya paz y armonía en el hogar. Bueno, lo siguiente es por si de repente te está faltando el dinero. Trabajas, trabajas, generas, pero inmediatamente el dinero se va de las manos, no se queda contigo. Recuerda que el dinero también es una vibración. El dinero también está como vibración a tu alrededor. Entonces no pienses en carencias, tú tienes que pensar en que tienes y tienes muchísimo para que eso active también la posibilidad de multiplicar. Lo que tengo acá también es lavanda. Un gran, una macetita de lavanda está, están floreciendo y a pronto le saldrán sus flores lindas que tiene y manzanilla. Lo que vas a hacer es tomar un poco de lavanda, manzanilla, lo vas a juntar en un bowl, vas a hervir, perdóname, una olla, vas a hervir con seis, siete litros de agua, cuelas y este resultado le puedes hacer una pequeña bendición. Pides por dinero, por crecimiento, cierras con una señal de la cruz si lo deseas en función a tus creencias y con una jarrita te lo echas así, todo el cuerpo. Te vas bañando con este preparado, mentalizándote que estás en una luz dorada, que generas de alguna forma dinero en todos los canales, que estás recibiendo cheques por acá, que te están pagando por allá, que es tu sueldo, que es otro negocio, que la activación económica es muchísima. Y yo te recomiendo que tengas, cuando hagas este ritual para el dinero, la siguiente visualización. Imagina que vas por la calle y das de repente a alguien que está pidiendo un billete de alta denominación, según tu país, pueden ser soles, dólares, y que estás regalando y regalando y que vas al banco y vas guardando tus cuentas y vas guardando y que hay fortuna y que hay crecimiento. Recuerda que el universo es infinito y está lleno de posibilidades. ¿Por qué tú no tendrías esa abundancia si nosotros le pertenecemos y somos parte de la energía del universo? Bien, último ritual es este que es muy bueno. Vamos a ver para que se me vea bien, ahí está. Este de aquí, que necesitas simples elementos y este es para que tus relaciones familiares sean las correctas. A veces hay tensiones en casa y uno no entiende por qué. Y a veces tensiones realmente fuertes porque se generan sin querer divisiones. Lo que se busca es vivir en paz, sin pelearte con tus seres queridos, sin resentimientos, familias enteras que terminan en procesos o legales o conflictos innecesarios. Ten la foto de tu familia. Si en ella de repente no está un miembro que tú quisieras que se haga presente a nivel astral o energético, porque con esta persona que no aparece en la foto porque de repente no tiene foto de todos, bueno, busca otra foto chiquita, tamaño carne de la persona, la pegas acá en alguna esquinita. Pero que esté en todos. Y si está en una foto, que genial, porque también con esa persona con la que te quieres reconciliar o calmar las aguas y que haya paz, tiene que estar presente. Le haces un rollito la foto, busca que sea papel para que no se te sea tan incómodo. Si tienes una cinta dorada, amárrale, una cinta dorada que te quede como un cartuchito, así como un pergamino bonito, y adentro. Y lo rellenas de bastante arroz. De esta manera, todo el arroz que quieras, pensando que con la energía del arroz que da paz y armonía, alejas cualquier tipo de conflicto, de resentimiento, de dolor en tu entorno familiar, que las personas que están en casa se quieren, se respetan, se aman, y si hay diferencias, que se resuelvan en el diálogo, en la comprensión, en la paz, en el amor. Que así sea, que así sea, y que así sea. Luego de eso, para sellar este ritual, esencia de lavanda, es indispensable para la paz y para la armonía. Nuevamente, unas gotitas de esta poderosa esencia. Cierra este frasquito, tenlo en tu habitación. Puedes esconderlo en algún lugar que esté seguro, que nadie lo vea, que nadie lo toque. Si puedes, préndele de cuando en cuando una vela blanca para que se cargue con gran energía. Hazlo en luna creciente para que esta energía crezca. Bueno, estos han sido los rituales que tenemos para ti. Si deseas saber más de magia, más de tu destino, ingresa a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Hasta el próximo miércoles. Chao. Chao.